¿Vamos a hacer otra temita? Bueno Para la gente desgrazando tradiciones Allá en Gualeguay Canal 2 Ajá, Canal 2 Que nos anduvimos visitando una vez con Martín, con Fede Así que le vamos a cantar una temita para ellos Están acá, con nosotros Será verdad que soñaste conmigo Aunque dormiste otra vez a su lado Y que te muere la mitad de los días Por mí Y que te mueres esperando que llame Para escucharme a dos por lo menos Así salir con esta fantasía De allí Prometigo nunca enamorarnos Esto sería un amor pasajero Pero nos sigue llamando con fuerzas La piel Parecemos dos adolescentes Cuando me cuentas sobre tu marido Que no lo dejas porque tienes dos hijos Con él Con él Que te tiene a su lado Como si fueras un mueble en la casa Y no te ha dado en todos estos años Tu propio lugar de mujer Y yo que te estoy entrañando A besarte toda la distancia Con mis manos que te aman vacías De amor ¡Eso pichón marido! ¡Las palmas! Será verdad que te mordes de noche Por el temor de nombrarme dormida Y en la mañana cuando te levantas Me ves En esa foto que tienes guardada Por el lugar más íntimo del puerto Para empezar tu día de nostalgia Por el lugar más íntimo del puerto Prometimos nunca enamorarnos Esto sería un amor pasajero Pero nos sigue llamando con fuerzas La piel Y parecemos dos adolescentes Cuando me cuentas sobre tu marido Que no lo dejas porque tienes dos hijos Con él Con él Con él Que te tiene a su lado Como si fueras un mueble en la casa Y no te ha dado en todos estos años Tu propio lugar de mujer Y yo que te estoy entrañando A pesar de toda la distancia Con mis manos que te aman vacías De amor Con mis manos que te aman vacías De amor Como dos estrellas Brilla por la luna Se esconden todistas Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Se esconden todistas Vita leñita Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Ni tus bolleritas Bailas mil lugares Revolviendo pañuelos Los carnavales Los carnavales Revolviendo pañuelos Los carnavales Los carnavales Chabales, achalá y mi suerte es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño, pronto iré a buscarte en esta leñita de mi querer. Hoy poblaré, hoy poblaré de pasacalles la ciudad, quiero escribir, quiero escribir cuánto te quiero, vida mía, para que sepan, para que sepan que te quiero y nos queremos, y que el amor, y que el amor nos acelere el corazón. Voy a llenar, voy a llenar de pasacalles la ciudad, que todo el mundo sepa que te amo y que mi amor es como el sol, que siempre sale, que siempre sale, aunque el día esté nublado, y que el amor nos acelere de pasión y ven, si te va a ir, un pasacalle dirán, que es tuyo mi corazón, en cambio el otro dirá, te quiero más que una flor, los pasacalles serán, disparos al corazón, luna y estrella que unieron a la noche de nuestro amor. Me duele, me duele, me duele el corazón cuando comprendo, me duele saber que la que quiero tiene dueño, y lucho, y lucho, en contra de mi propio sentimiento, sé que me traiciona la razón, sé que soy culpable y no la quiero. ¿Por qué será? ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino en la palma? ¿Por qué será que me enamorarse? ¿Por qué será que me